20 minutos para las 11 de la mañana aquí en la República Argentina y digo aquí porque ahora me voy a trasladar a otra capital. ¿Por qué estoy haciendo esta nota? Porque se ha dado una polémica fuerte entre Javier Milley y Eduardo Eurnequian, el presidente de la Corporación América. Milley, ustedes saben, trabajó 15 años ahí en la Corporación América y los últimos cruces fueron Eurnequian diciéndole que se modere, que se calme, que Argentina no necesita otro dictador. Y Milley apareció ayer cuestionando una licitación en la que participa el Grupo América y es la de los DNI. Le fue adjudicado la renovación de los DNI y los pasaportes a una empresa que se llama Unitec Blue, que pertenece a esa corporación, es de Chascomús, asociada con una empresa alemana. Después en todo caso vamos a ver algún detalle más. Pero en medio de todo esto yo me acordé que Rafael Bielsa, actualmente embajador argentino en Chile, además, bueno, ustedes ya lo conocen, diplomático, fue canciller, es político, es escritor, bueno, justamente trabajó en la Corporación América durante mucho tiempo, fue presidente de esa entidad. Y me pareció interesante poder charlar con él. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Reinaldo? Hice toda esta aclaración para que no creas que te llamo en la previa al Clásico, como cábala ni por nada de eso, ¿no? No, llegamos de capa caída ambos. Ambos, sí, así que bueno, los dos queremos que el nuestro gane como siempre, pero la verdad que no tenemos mucha... Sí, como siempre, como siempre, pero habrá que rezar. Sí, claro, claro. Bueno, y veremos qué camiseta se pone Dios ese día. Bueno, veremos. Rafa, trabajaste mucho tiempo en la Corporación América. ¿Conocés a Javier Milei? Sí, lo conozco muchísimo. Sí, sí, sí. Era, cuando yo era presidente de aeropuertos dentro de la corporación, antes de estar a cargo de la presidencia de la matriz, él era el evaluador de riesgo. Y era un gran profesional, un profesional muy calificado. Mirá vos, ¿y cómo te llevabas? Porque en principio parece como en las antípodas de tus ideas, de tu mirada política, de tus ideas. Sí, efectivamente, es tal cual vos lo decís. Lo que pasa es que él era generoso con su tiempo. Entonces, y yo no sabía de Escuela Clásica de Viena, Escuela Económica Clásica de Viena. Entonces, al principio teníamos como una rutina en la que hablábamos. Yo le hacía alguna pregunta y después escuchaba los desarrollos de él, que quiero aclarar, son exactamente iguales a los que hoy le muestra a la población argentina. O sea, Javier Milei no es un impostor intelectual. No es un individuo que, como se suele decir, está coacheado. Es un tipo intelectualmente honesto. Distinto es si lo que él postula se puede conseguir democráticamente, sin costo en términos de malestar social. Eso es distinto. Pero que a mí me decían las mismas cosas, me las decía. Inclusive, te cuento más, a vos y a tus oyentes, Reinaldo. Yo tenía un grupo de chicos jóvenes, sub-30, con los que los viernes hacíamos reuniones largas para hablar de política internacional. Y yo lo llevé a Javier Gerardo dos o tres veces a hablar ante ese grupo. Bueno, porque a mí me parece que uno, para refutar, tiene que conocer, o al menos conocer en la medida de sus capacidades. De modo que este es el Javier Gerardo que yo recuerdo. Javier Gerardo, no sabía que se llamaba Gerardo. Mirá, no lo tenía, a Javier Gerardo. Sí, yo le decía siempre Javier Gerardo. Sí. Rafael, vos sabés que acá hay mucha gente que cree, incluso, no sé, la vez pasada, Carlos Pani, o varios periodistas muy respetables, más allá de que uno coincida o no, que dudan de su estabilidad emocional. ¿Vos qué opinás de eso? Digo, por lo del perro, por lo de la hermana, qué sé yo. Viste que dice cosas que realmente te dejan la medium, qué sé yo. Sí, bueno, a ver, la historia de Conan, yo la conozco, la historia del padre, del paterfamilia, yo la conozco desde cachorro, porque él me la contó siempre, siempre me manifestó y trataba de probar los rasgos distintivos de Conan con hechos materiales, con hechos concretos. Bueno, un matematicista de manera tal que era coherente con su pensamiento. Exacto. Son cosas extravagantes, pero uno debiera pensar qué es lo que hace cuando está solo, cuando nadie lo ve. Y no sé si no hay extravagancias comparables, qué sé yo, suponete, las cábalas del fútbol. Yo, la verdad es que a mí me costaría contar, bueno, las cábalas no se cuentan, ¿no? No, claro. Pero yo me sentiría muy avergonzado de contar algunas cábalas que yo tengo respecto a Nulls, porque son extravagantes. Entonces, la única diferencia en qué consiste, en que él adicionalmente tiene la extravagancia de la extravagancia, o sea, la extravagancia de contar sus extravagancias. No sé, no son lo que me preocupa. Mucho más me preocupa que se sostenga una teoría, aunque él le explica todo lo bien que se puede explicar, que no ha sido jamás probada, como él le enuncia, en ningún país del mundo. Y que significa, en muchos aspectos, un retrocesor civilizatorio. Porque no se puede mencionar, digamos, la adquisición de algunos derechos sin tener que, sin la exigencia de una contrapartida dineraria, como el acceso a la educación, el acceso a la comida, la preservación de la vida, de la salud. Bueno, son, digamos, cúspides civilizatorias que cuesta mantenerlas. Entonces, de repente, digamos, transformar todo eso en una transacción en la que medie el dinero, bueno, tendrá un apoyo filosófico. Pero yo no creo que sea algo aplicable. Y no creo, porque respeto la integridad intelectual de Javier Gerardo, no creo en eso que he leído en algunos lugares de la teoría de Baglini. Yo creo que Javier Gerardo es un individuo, lo que vemos es lo que es. No es un tipo domesticable. ¿Y no te preocupa nada? Porque viene con una vicepresidenta, por ejemplo, que prácticamente niega lo que pasó en la dictadura, él de pronto te aparece con los vouchers de la educación privada, pero de pronto te dice que se pueden vender órganos. No, ¿cómo no me va a preocupar nada? Me preocupa todo, todo absolutamente. Creo que la eventual presidencia de Javier Gerardo, yo digo las cosas como las pienso, es extraordinariamente, sumamente riesgosa para la salud colectiva de nuestro país. Nosotros tenemos un pacto social que arroja claramente fatiga de material. Eso es muy claro. Nuestro pacto social como país está tecleando. Y si encima se le añaden todas estas recetas, yo tengo una enorme preocupación, tengo cuatro hijos, Reinaldo. No tengo la preocupación por mí, la tengo por mi descendencia y por la descendencia de todos los amigos míos que tienen hijos de esa edad y por los que no son amigos y por el país que les estamos dejando. Rafael, vos también conocés, te preguntaba por mi ley, pero también te pregunto por Arunayquiam. Lo conocés desde hace mucho tiempo, obviamente ocupaste un cargo de mucha confianza en esa organización, y él tuvo alguna expresión dura con respecto a mi ley en los últimos días y ahora tuvo esta respuesta de mi ley diciendo que le está parando una licitación. No sé si estás al tanto de todo ese proceso. Sí, 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 claro que estoy al tanto porque son dos personas por las que siento afecto y por supuesto me desagrada que pasen estas cosas y además me desagrada de cara a la sociedad, porque la sociedad no está para estos lances de parroquia, de patio trasero. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente, no es cierto que ni mi ley ni un grupo de diputados afines a mi ley estén parando nada. Eso objetivamente no es cierto. Que piensan presentar una medida para que una serie de actos administrativos no sean materializados por este gobierno, eso lo sé. Si le toca a un juez contencioso administrativo, porque seguramente van a ir con una cautelar, si les toca a un juez contencioso administrativo razonable, no me cabe ninguna duda que va a rechazar esa cautelar, porque tendría dos, tres alternativas el juez. Considerar que son actos preparatorios no justiciables, lo segundo sería considerar que no tiene ninguna razón para juzgar sin analizar cada uno de los contratos y de las operaciones que este grupo político pretendería congelar, o bien tercero le hace lugar. Pero esas decisiones van a ser siempre apelables, depende del efecto. Entonces me parece que es una exageración decir que le paró una... Sí, ni siquiera hay denuncia por lo que sé todavía, me parece que es más todavía una discusión. Bueno, no debería haber denuncias, debería haber una demanda. No, creo que mandó una carta al gobierno, al Ejecutivo, nada más. Sí, eso sí, pero eso no es que le paró nada. Entonces ahí ya de por sí hay un apartamiento de los hechos objetivos. Y en segundo lugar, Reinaldo, a mí me parece que la motivación de Eduardo no tiene nada que ver con eso. Pero nada que ver, ¿eh? No conozco las particularidades de ese proceso licitatorio. Pero si Eduardo hizo eso, lo único que puede haber hecho es conseguir el mejor socio para Unitec Blue. Lo único en el exterior, por lo que lo conozco, por cómo son sus actividades en este momento, por a qué le dedica tiempo, qué le gusta, qué no le gusta. Y además, quiero decirles otra cosa. No quiero que esto suene como tirar el pan delante de los hambrientos, porque eso es muy doloroso. Pero no es una cifra dentro del mundo de las operaciones de Eduardo Omequián que le quite el sueño. No, no. Si van a buscar el monto total, el monto alzado del contrato, ¿eh? Si van a buscar motivaciones, esa no es. Eso te lo puedo asegurar. No lo hablé con él, ¿eh? No lo hablé, por lo que lo conozco. Rafael, y en relación a esto que se dice que Omequián, de alguna manera, lo proyectó, lo financió, es un poco el padrino político de Javier Gerardo. ¿Es así? A ver, es una cuestión de magnitudes, Reinaldo. A mí me parece que eso de que es el padrino político, una minimización. En primer lugar, porque, qué sé yo, Eduardo no es una persona a la que yo le pediría un consejo político. Le pediría miles de consejos, algunos de los cuales no seguiría. Por ejemplo, cómo se hace para ganar plata, pero por inutilidad de mi parte, ¿no es cierto? Pero no le pediría consejos políticos. Entonces, esto vale para cualquiera. Y también vale para Javier Gerardo. Segundo lugar, porque yo he hablado más de una vez con Eduardo Omequián, de mi ley, y Eduardo no lo tenía en el slot de la política. Como yo tampoco, porque a mí, a decir verdad, a pesar de lo que dice Guille Francos, en el sentido de que él siempre dijo, que Javier Gerardo siempre dijo que quería ser presidente, a mí siempre me dijo que detestaba la política, que no le interesaba la política, y muchas veces, frente a algunas preguntas que yo le hacía, siempre hablando de la economía vienesa, él me decía, bueno, no, eso le interesa a ustedes, los políticos, yo lo miro desde el punto de vista académico, no es relevante. O sea, siempre tuvo una actitud refractaria frente a la política. De manera que pensar que Javier, mi ley, es un producto de algún laboratorio de Eduardo Omequián, eso no es cierto. Que lo puede haber apoyado, pero cuando les digo apoyado, les estoy diciendo que alguna, por ejemplo, Nicolás Pose, que le está dando una mano a Javier y que también trabajó en la corporación. Nicolás Pose era un activo, un recurso humano, no tenía un cargo importante desde el punto de vista jerárquico, una excelente persona, un extraordinario ser humano. Bueno, Eduardo se lo puede haber, entre comillas, prestado. No, mirá a Nicolás, Javier te necesita, pero hasta ahí... ¿Y lo que se dice de la financiación? No, 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 sáquenselo de la cabeza. Las financiaciones en serio, cuando suceden, se hacen de otra manera, porque eso, en realidad, darle dinero inmotivado, quebrantaría la ley. Se hacen de otra manera, con otras magnitudes, con otras magnitudes, no las que uno lee, digamos, de siete dígitos, y con otros actores. Javier Gerardo, si lo queremos tomar en serio y estudiar en serio, es el resultado del entrecruzamiento de tres o cuatro cuestiones muy importantes, de las cuales él no decidió no apearse, él se podría haber apeado, pero cuando empezó a ver el resultado de las diatribas televisivas, y cuando, claro, por la cucaracha le decían a los periodistas, no lo corten, no lo corten, no lo corten, quédate ahí, quédate ahí, como te dicen, sí. Claro, bueno, entonces empezó a haber una sintonía, y esa pasión que ustedes ven, y esos enojos, eso también es Javier Gerardo, ¿eh? Siempre fue así, volcánico. Esa dificultad, ¿sabés qué? Una enorme dificultad en aceptar en su esfera un pensamiento, porque no es de personas esto, un pensamiento que lo obliga a contradecir algo que él ha pensado por su cuenta. O sea que es muy intolerante, eso sí es evidente. Intolerante. Sí, ante el pensamiento distinto, por lo menos así. Sí, no, 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 lo rechaza directamente, por pecaminoso, por lo que a vos se te ocurra, lo rechaza. No, es imposible nombrarle a Javier Gerardo, a Piketty o a Keynes, es como tirar un diablo en un vaso de agua bendita. Es tremendo. Rafael, te quería hacer dos consultas, Federico Cháñez, buen día. Hola, Federico. Una de las cosas, entre lo que vos venís relatando lo que es Milley, o lo que era Milley, trabajando adentro, una de las cosas que siempre le destacan, o al menos ha trascendido en distintos reportajes, es que era muy bueno armando equipos, esa es una de las consultas, y la otra, quería saber, ¿hace cuánto que no hablas con él? Bueno, a la primera, jamás lo vi armar un equipo. Nunca. Si yo te tuviese que decir que es, es como dicen los norteamericanos, un maverick, un pájaro solo. Esta es la definición de mi conocimiento de él. Nunca lo vi armar un equipo. No quiere decir que no sea bueno, ¿eh? Quiere decir, yo digo, mi experiencia. Y en segundo lugar, la semana pasada hablé con él, porque una persona amiga mía quería conocerlo, y yo le dije, mire, Javier Gerardo es un muy buen tipo, muy serio, da la casualidad que lo quiere conocer, si lo quiere recibir, recibalo. Es así, tal cual se lo estoy contando. ¿Una figura pública? No, 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 no. Un gran funcionario que ha tenido, por supuesto, desempeños públicos, pero... Son los amigos del campeón, Rafa. No, 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 para nada, no, este es un diplomático, es un diplomático con muchas calificaciones. No hace la Gran Barrio Nuevo, no, no está haciendo la Gran Barrio Nuevo, no. No, 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 para nada, no, no, no. Vos decís las sordas que van en auxilio del vencedor. Sí, 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 sí. Rafael y... No, 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 este es un gran tipo que verdaderamente tiene un tiempo y un tiempo que lo puede dedicar a cultivarlo Javier Gerardo, pero no es un oportunista, todo lo contrario. Rafael, ¿y qué te genera? Vos fuiste víctima de la dictadura, te tuviste que ir del país, perdiste amigos, digo, ni tenemos que repasar todo lo que atravesaste, digo, ¿qué te genera que tenga una candidata vicepresidenta que es negacionista, que defiende al proceso, que básicamente se especula con que buscaría una amnistía? ¿Cómo ves eso? No, no, yo jamás analizaría este fenómeno apuntando a una figura que hoy es menor que la candidata vicepresidenta. Diga lo que dijera, la gente puede pensar como quiera, los enunciados ni son nuevos ni tampoco son originales, porque ha tenido antecesoras como la señora Pando, no, 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 no es nada que me sorprenda. Lo que sí me sorprende y me preocupa enormemente es el retroceso, el espantoso retroceso que la Argentina sufriría desde el punto de vista de su cohesión social, si esas ideas, esas viejísimas ideas que propala como nuevas Javier Gerardo, se hicieran con la presidencia. Eso sí me preocuparía mucho, porque así como sería un retroceso del punto de vista de la ciencia política, es muy posible que también sea un retroceso del punto de vista del respeto a los derechos humanos. Y no lo digo porque Javier sea un militarista, porque él jamás hizo una... Yo creo que ni una mención hizo a ningún aspecto vinculado con los años 70 y la memoria completa y todo eso. A mí me parece que la gente tiene derecho a pensar lo que quiera y aspirar a que los voten, etcétera, etcétera. A mí eso es de la candidatura de Javier, su vicepresidenta, mientras Javier sea el presidente, es lo que menos me preocupa. Y si Javier no es más el presidente y tiene que asumir su vicepresidenta, bueno, vamos a tener tantas cosas de las que preocuparnos y lamentarnos y juntarnos y apretar las filas que las ideas de esta señora no van a ser lo central. Rafa, ¿tenés un rato más o sé que estás con mucha actividad? Tengo porque acabo de terminar una reunión. ¿Tenés un ratito más? ¿Yo puedo pasar una tanda y podemos seguir charlando? ¿Sabés qué? Dale, dale, dale. Ríndete al vil dinero. Primero sí, me rindo ante el vil dinero. Además tenemos toda la publicidad de la campaña que nos está volviendo locas. ¿Sabés qué? Te quiero preguntar un poquito porque me des una última mirada de lo que pasa en Chile. Ok. Bancame nada más un par de minutitos y te escucho también porque por lo que sé fue un aniversario redondo del golpe de Pinochet que tuvo también una sociedad dividida y me interesa también tu mirada. Y además te lo confieso, algo que también me pasa cuando lo hacemos en privado. Me gusta mucho hablar con vos. A mí también hablar con vos. Gracias, Reinaldo. Bancame dos minutos, dale. Y hago la coda de la entrevista con Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, diplomático, político, escritor, hincha de Newell's, lamentablemente. No, lamentablemente para mí, no para él, que está feliz con ello. Rafael, te preguntaba sobre qué pasó en Chile que por primera vez, por lo menos por lo que yo pude seguir desde los medios, hubo tanta división también sobre este tema, ¿no? Sobre la dictadura militar. Bueno, a ver, digamos, uno de los, a mi modo de ver, con todo respeto, uno de los secretos que hicieron de la concertación una fórmula que hizo crecer a Chile, consistía en que la distancia entre las polaridades, el centro izquierda y la centro derecha, era corta. Entonces, cuando había cambio de polo, se iba a Piñera y venía a Bachelet, por ejemplo, los cambios materiales, concretos, eran escasos, se daban en énfasis en algunas cuestiones, más énfasis, menos énfasis, pero el sistema estaba controlado. Ahora, eso estalló por muchas de las cosas, por la aplicación de muchas de las recetas que propone mi ley, a partir de las jornadas de octubre y noviembre del año 19, 2019. Cuando ese estallido se produce, que se produjo por un episodio trivial, como suelen suceder estas cosas, por el aumento en centavos del pasaje de subterráneo, cuando eso se produce, toda la masa de insatisfacciones que se habían acumulado sin válvulas de descompresión en algunos sectores de la ciudadanía chilena, eso salió con la fuerza de presión que tenía la represión, la represión interior, digamos. Entonces, bueno, a partir de ahí se da un proceso extraordinariamente interesante de elecciones, fórmula, etcétera, etcétera. Gana Boric la presidencia, podríamos decir una propuesta de centro izquierda, pierde la derecha o la derecha extrema, que era el otro candidato, Castro, y a partir de ahí empieza un proceso de reforma constitucional. Bueno, el proceso de reforma constitucional arrojó un producto, una constitución muy larga, como de cuatrocientos y pico de artículos, muy larga, muy reglamentarista, que recogía prácticamente todas las demandas que habían producido el estallido. Prácticamente todas. Curiosamente, o no tanto, esa constitución es rechazada. Y a mí me parece que ese rechazo se produce porque hay mucha gente, no hay que olvidarse que en el balotaje, en la segunda vuelta, a José Antonio Kast lo votó más del 40% de la población de Chile. Entonces, la derecha, las expresiones de derecha, las expresiones autoritarias, las expresiones aislacionistas, tienen una constitución, tienen un público, tienen una platea importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, naturalmente, es que fue rechazado. Fue rechazada esa constitución, y al rechazarse esa constitución, muchas de las promesas que se habían hecho en campaña, por ejemplo, la de educación, la de salud, la previsional, no se pueden llevar a cabo, porque no existen los instrumentos para materializar esas promesas. Entonces, se genera un clima de disconformidad. Y ahora hay otro proceso imaginativo, se hizo de otra manera, con otro método de elección de los convencionales, con una preconstitución armada por un grupo de expertos, y antes de fin de año es el proceso eleccionario, mediante el cual se la va a votar. Si uno hace caso de las encuestas, Chile es un país muy medido, medido en el sentido de que tienen números todos los fenómenos, y son números serios. Acá no se pierde el tiempo cuestionando los números. Los números son números rigurosos, rigurosos que después se bancan cualquier tipo de auditoría. Todo indicaría que no se va a aprobar tampoco la nueva Constitución. Con lo cual va a seguir vigente la vieja Constitución, claro, exactamente, que genera, bueno, a pesar de las reformas del presidente Lagos, que fueron reformas importantes, genera, por lo pronto, una dificultad en el Estado para intervenir en las variables económicas más importantes. Entonces, bueno, no deja de ser una esperanza que se frustra. Pero, digamos, no es una novedad lo que vimos en este... Sí, sí, en Chile. Este 11 de septiembre. Hay efectivamente una cantidad muy importante de gente cercana a la mitad de los... de quienes están... quienes son aptos para votar que no coincide con la mirada de... Bueno, con la mirada por lo pronto que yo tengo sobre la gesta de Salvador Allende. Claro. Qué complejo todo. Muy complejo. Rafael, muchísimas gracias por la charla. Seguramente en breve te voy a estar molestando. Prometo no mandarte ningún mensaje ni llamarte si la suerte está del lado que debería estar el fin de semana, el sábado. La suerte va a estar del lado en el que debe estar y yo tampoco te voy a molestar. Un gran abrazo. Te mando un abrazo. Un gusto hablar con vos. Gracias. Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile. Nos estamos cargando porque nos cargamos siempre el es hincha de Ñul, fanático. Y, bueno, obviamente, soy hincha de central. Pero, bromas aparte, me gusta escucharlo a Bielsa siempre, ¿no? Y sabía que podía aportar algo en esta suerte de pelea que hay entre Milley y Eurnequian que fue, en un punto, su padrino político, económico, empresario. No sé cómo llamarlo. Quiero aclarar algo porque ya me imagino en los portales que van a tomar algún pedacito de esta charla que les convenga. A ver, dijo que Javier Milley es intelectualmente honesto. Es decir, que es así, que piensa así, que siempre pensó así. Ahora, paralelamente, dijo que le parecía peligroso que llegara a la presidencia. Estoy haciendo una síntesis porque estoy seguro que algunos van a tomar un pedacito y van a decir, miren cómo Bielsa lo mató a Milley. Y por otro lado van a decir, miren cómo Bielsa lo bancó. Porque si vos le recortás solamente la primera parte, bueno, esa es la complejidad que tiene este momento del periodismo y la comunicación, que te recortan un pedazo y podés llegar a decir algo que no quisiste decir. Pero bueno, así es la vida. Fue interesante escucharlo a Rafael Bielsa, por lo menos para nosotros. Espero que para ustedes también.